Si bien en la temporada anterior el picheo sin febrero dejó mucho que desear, ya en esta contienda, sin que se cumplan los propósitos, evidenció que la iniciativa de realizar el concentrado de picheo previo al inicio de la temporada con el trabajo de los profesores Julio Romero y Gervasio Miguel comienza a tener su efecto. Tal es el caso de las más de 20 salidas de calidad de los tiradores de los elefantes, que es cuando los serpentineros abridores tiran hasta 6 episodios con 3 o menos carreras permitidas, donde sobresalió el lanzador Raico Suárez con 10 salidas de calidad. Sin embargo, hay otros que no corrieron la misma suerte, como Alex Daniel Pérez, que con 7 salidas de calidad solo consiguió una victoria. Y digo más, ¿acaso Hermes González e Ilaizo Tolongo, tiradores de los elefantes que en versiones precedentes han aportado 10 sonrisas a su equipo, querían quedarse por debajo o que el Cúculo o Emilio Pérez no quería aportar más a su equipo como lo hizo el año anterior que lo llevaron a ser refuerzos los azules de la capital, ha sido impredecible ese es el béisbol y que hasta el más pinto de la película se equivoca. Aunque la afición es bastante exigente con sus peloteros, no debemos olvidar de cuando jóvenes cuántas veces nos equivocamos o hasta nos salió algo mal a la hora de enamorar a alguien. Pero si de enamorar se trata, pienso que en la nómina de los elefantes hay muchos enamorados de lo que hacen y comprometidos a ser cada vez más profesionales con lo que hacen, jugar pelota. Que le falta madurez y experiencias es verdad, pero un villacareño devenido en elefante, quien se ha identificado con mucha dignidad y vergüenza deportiva con el equipo, pidió a este reportero dar su opinión de sus compañeros. Yo veo que van a ser un equipo muy competitivo, si no cogen otros caminos, otros rumbo de la vida, si este equipo se mantiene va a ser un equipo muy competitivo para años venideros. Y por qué no tener en cuenta también la opinión de Jardinero Central, de los elefantes, quien ya piensa en la próxima temporada. Ya en el entrenamiento, la preparación y nada, hicimos un trabajo ahí con el profesor Remberto y ya, hasta ahora está saliendo las cosas. De tal manera, cierra la etapa clasificatoria para la novena de los elefantes en la Serie 63, lo cual pienso sea un punto de partida para la próxima temporada, a partir del Banco de Problemas, donde debe tenerse en cuenta qué se hizo bien y mal, y qué vamos a hacer para ser mejores. Y hasta la de pensar en cómo tener en la nómina de los paquidermos a peloteros, con deudas a la hora de aportar a la causa de los paquidermos, partiendo de que cuentas claras conservan amistades y abren nuevos caminos. Deportiva Primitivo González, Notizur.